Les vamos a continuar aquí, un poco de ratito, para que me alucinen en la noche, a ver lo de todos. Y que bueno, al menos estas sustancias, y se han visto que sí, la cocaína puede producir alucinaciones, y también que voy a enseñarnos a la cocaína. Afortunadamente, vamos, y ya se habló, dentro de lo que viene siendo con la doctora de la farmacología, e igualmente, anigrar esto de la persona de la práctica anterior, que ya sintió algún de los efectos que tuvieron la producción de la persona. Pero el consumo de drogas, así como mencionaba el doctor Hernández, se ha dado por el Papa. Por lo que viene siendo, los experimentos, tanto de la cocaína como de la marihuana, sirvió como un gran evento por debuto. Y, ante esa llegada de los quignas, y las llegadas de lo que vienen siendo las guerras de Vietnam, Corea, fue cuando más intervenió el consumo de este tipo de sustancias. Pero igualmente, quienes consumen gran cantidad de vitaminas, y que puede ser que los toquen como pacientes del día, los choferes que se dedican al transporte, o a los trainers, porque luego están manejando grandes cantidades de tiempo, y tienen que llegar a su destino, y muchas veces, para no dormirse, consumen este tipo de sustancias. También, en gran cantidad, mujeres jóvenes, con el propósito de disminuir el peso. Y que luego, porque les llegue el efecto del reposo, y vamos a utilizar el peso. Porque no sé cómo está, si están moridos. Pero entonces, en ese sentido, ya se vio lo que viene siendo el efecto de este tipo de sustancias. Y que, sabemos que va a producir una gran estimulación a nivel del sistema nervioso central, incluyendo la recaptación de adrenalina, no adrenalina, dopamina, serotonina. Ambas sustancias, cocaína, metaminas, carácter, metaminas. A nivel cardiovascular, van a tener los mismos efectos. Incremento de la presencia cardíaca, tensión arterial, tensión en el inocardio, micrófono, etc. Pero, aquí, podemos nosotros meter, porque dentro de esos efectos, de estimulación central, de estimulación cardiovascular, podemos meter también a la cafeína, como viene siendo la cafeína. Nosotros sabemos, y hacen unas preguntas, sobre ese tipo de sustancias, que llegan a tomar a veces los juegos, y a veces no tan jóvenes, como el Redwood, que tienen grandes cantidades de cafeína, y que van a tener, en cierta forma, los mismos efectos cardiovasculares, que lo viene siendo el consumo de hecaína, de ketaminas y metanfetaminas. Sabemos nosotros que el consumo de alguna sustancia lo lleva a la violencia. Y esa violencia puede ser el paciente al cual fue lesionado, porque lo andaba deambulando, lo andaba manejando, probablemente en riñas, y que lo balearon, lo acuchillaron, lo acuchillaron, como una persona automóvilista. Pero, igualmente, el consumo de drogas hace que, con el propósito de seguir consiguiendo su sustancia, seguir estando en sus famosos juegos, pues obviamente hace que asalten la mano armada y lesionen a otro tipo de personas. Por lo tanto, las drogas siempre están relacionadas con la violencia. Y, pues, en esta noticia, de que de 7.500 estudiantes, el 15% ya son adictos. O sea, no es porque consuman nada más algún tipo de sustancia, sino que ya tienen dependencia. Puede ser psicológica, la dependencia es química, y esa puede ser física, puede ser psicológica. Y se triplica el consumo de cocaína en niños, lamentando el alcoholismo. Y esa es una noticia en Cuernavaca, que no se va a hacer. ¿Pero? ¿Pero? Yo no quiero. ¿Pero qué es? ¿Entendido? Dice que la cocaína está como yo, pero no reaccionamos, reaccionamos y reaccionamos. ¿Ya se ven las clasificaciones? Bueno, la cocaína ocupa un lugar muy específico. Y lo que viene siendo las metanfetaminas y metanfetaminas, se ocupa desde el mismo lugar, o dentro de lo que viene siendo fármacos. Porque, de alguna forma, las metanfetaminas son drogas legales, porque se usan como fármacos. Aquellas sustancias legales son las que nosotros podemos conseguir realmente, hasta en la misma vía pública. Como es el cigarro, como es el alcohol. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de sustancias legales, que vienen siendo los psiquiáceos, que vienen siendo las metanfetaminas? Las cuales son legales, porque nosotros se las analizamos a nuestros pacientes. Las nuevas las usamos por nosotros propios, que les interesa, pero es otra placa. Pero la situación aquí es, que este tipo de sustancias son legales, y las podemos conseguir, en muchas ocasiones, de forma fácil. Por decirlo, los fármacos, nosotros se los presentamos a nuestros pacientes, sobre todo para aquellos que no lo son, porque vienen siendo los psiquiáceos. Y las ilegales, consideradas como la marivana, la cocaína, muchas drogas y seño, pues obviamente, que existe el mercado negro, existe precisamente esa violencia, para poder meterse en el mercado, y sean consumidas, por cierto tipo de población. Igualmente, existen las drogas de los pobres, y las de los ricos. Actualmente, pues, podríamos decir, que no hay, realmente, drogas de los pobres. Todas pueden ser, y sobre todo, con las combinaciones o pobres, que se llaman hacer a este tipo de sustancias, asociaciones, pues, todos pueden ser conseguidos, de forma fácil. Y hablábamos de los famosos niños de la calle, ¿no? Aquí, este muchacho, que se dedica con la gasolina, ¿sí? y le dice, al otro, ya no fumes, te vas a facilitar este mundo. Pues, ¿quién está peor que el otro, respecto a esta situación? Igualmente, de acuerdo a la OMS, y según el grado de peligrosidad, a la cocaína, las amfetaminas, se consideran, en el tercer grupo, de acuerdo a la peligrosidad y capacidad para desarrollar lo que viene siendo adicción, la dependencia entre ellos. También, de acuerdo a la clasificación de las oxicoactivas y al efecto farmacológico, como ya nos hablamos, Pues, tenemos los expresores, como el alcohol, los barbitros, los carasquinas, e inhalantes, y los estimulantes, como es la cocaína, las amfetaminas, nicotina, cafeína, marihuana, y estas. Por lo tanto, todos estos fármacos, sustancias, drogas, pues, van a producir un efecto estimulante a nivel del sistema nervioso central, y si nosotros nos damos cuenta, esos mismos efectos se llegan a producir a nivel cardiovascular. De acuerdo a la relación a las capacidades de las distintas sustancias para producir dependencia, tenemos aquí a la cocaína, que tiene un grado 4, tanto para dependencia psicológica, física, y un síndrome de expresión moderado. Por lo tanto, estos pacientes que consumen, esas personas que consumen cocaína, tienen un alto grado, para poder desarrollar dependencia psicológica y física. Aunque puede ser que tiene un desarrollo de intolerancia, pero sí funciona en la situación moderada. Con respecto a las amfetaminas y las amfetaminas, la dependencia psicológica es 3, física 1 o 2, pero sí llegan a crear tolerancia. Y esto llegan a crear tolerancia cruzada hacia la cocaína, con un síndrome de expresión leve. Con lo que decíamos nosotros de la cafeína, cuando había una dependencia psicológica 1 o 2, física 1 o 2, puede haberse logrado tolerancia, y el síndrome de expresión puede ser leve, que es esa característica principalmente como mencionábamos anteriormente, con una cefalea hasta muy nerviosa. La cocaína, el toxinol, poca. Sabemos nosotros que fue enviada, pues, desde hace, se encuentran registros desde hace 5.000 años antes de Cristo, entre las poblaciones en Perú, Bolivia, Colombia, y que la cocaína, contiene este tipo de sustancias, la metil-eclonica, la metil-eclonica, la e-conina y la nicotina. Y el crack, o piedra, mezcla de base libre de cocaína, con una parte variable de ética, con la colesor. Pero observen ustedes, aparte, nosotros sabemos que la nicotina, también es fácilmente de ser adictiva. Y la misma cocaína, tiene este tipo de sustancias, por lo cual, se puede explicar también, el hecho de que produzca la adicción. Las formas finales de consumo, esta no era tan frecuente, en los años anteriores. Aquí tenemos una distribución, de la producción y uso habitual de cocaína. Obviamente, se habla más de lo que viene siendo Sudamérica, aunque, ya desafortunadamente, en lo que es centro, y norteamérica, pues está usándose ampliamente. Tenemos las piezas de administración. Ya habíamos mencionado, que esta puede ser digestiva, que puede ser oral, o la glucosa oral, que puede ser masticada, puede ser ingerida en test. Por cierto, el té de coca-cola es un cabuzo. Ya habíamos, por favor, lo recomiendo. Pero el té nada más, no lo demás. Después nos va a decir, el doctor, de verano, recomendar una coca-cola. Podemos recomendarles, a lo mejor, una coca-cola, pero también, a dosis fraccional, que lo pueden tener en la cafeína. Pues, si ustedes saben, la coca-cola original, espero que no me vayan a acordar, pero, aquí, hay una situación, desde el derecho de autor, por la coca. Inicialmente, sí llevaba cocaína. Posteriormente, como vieron, que sí desencadenaba, efectos, psicotrópicos, la quitaba, y, fue cuando empezaron a meter, mayor dosis, o mayor cantidad, de cafeína, y, por los inicios, desde, el refuerzo de cola, sí, llevaba cocaína originalmente. Entonces, ¿qué puede ser ingerida, no? Ya dijimos, la recomendable. Puede ser respiratoria inhalada, desnifada, o fumada. Obviamente, bajo estas circunstancias, la inhalada, llega más rápidamente, al cerebro, que, lo que viene siendo, la vía digestiva, y aún, la esnifada. La esnifada, es, ustedes han visto, a los pacientes, que se dejan una uñita larga, sobre todo, la que es el de dominique. Esa uñita larga, es para usarla, ¿sí? En lugar, de sus navajitas, de los papeles, en la nariz, y hacer la aspiración. Eso es lo que se menciona, como desnifada. O, puede ser, además, también, la transmucosa, nasal digestiva, y, ya mencionamos que, actualmente, también, algunas mujeres, llegan a usarlo, en la mucosa vaginal, con el propósito de, obtener los, efectos, más rápidamente. La cardiovascular, la cual, es inyectada. Realmente, no se habla mucho, de una, ni subdérmica, ni siquiera, intramuscular. Obviamente, es intravenosa. Y, al ser inyectada intravenosamente, claro está, que los efectos, son circulación, brazos cerebros. Y, por lo tanto, nuestro paciente, puede tener, una intoxicación, en forma inmediata, y, sobre todo, lo que viene siendo, una muerte súbita, mucho más rápida, que, en las otras administraciones. Ahora bien, ¿qué son las drogas, de diseño, o drogas de síntesis? Se denominan, drogas de diseño, o drogas de síntesis, a una serie de sustancias, estimulantes, y coactivas, de origen sintético, creadas, a partir de la modificación, de la estructura química, de determinados productos, naturales, o medicamentos, y que son sintetizadas, en el laboratorio, por métodos, químicos, sencillos. Estos, que vienen siendo, las metanquetaminas, vienen siendo, los opiasos, vienen siendo, los anabólicos, otro tipo de sustancias, que también, los famosos esteroides, pueden ser, o son, mejor dicho, drogas de síntesis, y que también pueden ser, que nos lleven, pacientes de diseño. Por lo tanto, este tipo de sustancias, han tenido mucho ahorro. Y nosotros sabemos, que muchos de este tipo de sustancias, las metanquetaminas, metanquetaminas, ¿por qué quieren, que ya no usemos, la epedrina? La epedrina, también tiene, efectos, estimulantes, y, se usa, como base, para la creación, de este tipo de sustancias. Esa es la razón, por la cual, ya tienen, que, se debe pedir. Aunque, para nosotros, eso es muy buena, para levantar las funciones arteriales, de la epedrina, bueno, sabemos que, tenemos que emplear, ahora, la epedrina, pero, todavía no llegamos, no sé si han encarado, o que tengan. Entonces, lo que es, si hay epedrina, pues, hay que emplearla, para, el manejo de la epedrina, y la protección de la epedrina. Otra clasificación, de acuerdo a lo que vienen siendo, lo de las, drogas de síntesis, nos habla, que existen las veniletilaminas, como es el MD, MA, que es el éxtasis, o adán, la metametamina, que es el cristal, la MDA, o la droga del amor, no sé por qué habrán puesto eso, pero, imagínate, la MDA, o EVA, si se fijan ustedes, levantando, diferentes, nombres, adán, Eva, pero, no río por qué meterla, porque estas son sustancias, que producen, lo contrario, a, al efecto C, de conciencia, los opiasos, como el pentanil, o la metanilina, que es derivado, la metanil, la metanil, etcétera, no fina, las arinexilaminas, como la fenciclidina, el PCP, y la ketamina. Lo que vienen siendo, las arinexilaminas, como la fenciclidina, que son, las fenciclidinas, como el PCP, y la ketamina, van a tener también, efectos similares, a nivel cardiovascular, recordemos también, que incrementan, la frecuencia de calorías, y la tensión arterial. Levanten la mano, quiénes ustedes, administran, la ketamina, para levantar, la tensión arterial, de los pacientes, que están hipotensos, en el estado de choque. ¿Todos? Vale. Esta es una situación, aparte, porque realmente, en aquellos pacientes, en los cuales, si ya está en un estallido de choque, cuatro, va a ser mayor el problema. Las categorías, pueden ser que ya estén agotadas, y por lo tanto, va a haber mayor consumo de oxígeno, y por lo tanto, va a haber una escena en el caso. Entonces hay que tener mucho cuidado, también con la ventura de la ketamina, en los demás, en francés, pues esa es la relación de otra cosa. Pero sabemos, y como mencionaba yo, la ketamina, ya se usa otra vez. Entonces la ketamina, y el PSP, porque el PSP se usa mucho, en personas que nos llegan, los adolescentes, los jóvenes, de uso propio. Pero la ketamina, se usa combinada con alcohol, en los antros. Y muchas veces, no saben, las personas que asisten a esos antros, que se les están dando. Y pues obviamente, empiezan a haber alucinaciones, se van auditivas, se van visuales, oratorias, educativas, y por lo tanto, pues esto, desafortunadamente, conlleva al abuso sexual. o, desafortunadamente, en algunos reportes, como ustedes saben, que será el hecho, de que secuestran a las personas, para quitarles, ciertos órganos, y usarles como trasplantes. Si han escuchado esas noticias. Entonces, esto, lo llegan a usar, en los antros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, nosotros mismos, nuestros hijos, de ver, a qué tipo de datos, están viendo. Primero, hay que probarlo, ya decimos a los hijos, y si, después no vamos a hacer algo. Otros. Esto, que lo usaban, algunos compañeros, anteriormente, el gamma, el ruxilutilato, que es un anestésico, endovenoso, el TBHB. O, también existe el éxtasis vegetal, o, el pluritraceptal. Se usan mucho también, en las discotecas, alcohol, los antros, asociados al alcohol, para que, produzcan, también, alucinaciones. Igualmente, otro, como hace el LSD, que es una de las principales, sustancias, que llaman producir, alucinaciones. Entonces, son drogas de síntesis. Entre las más conocidas, de las metilagetaminas, metilagetaminas, están la 3, 4, metil, dióximetangetamina, MDMA, o éxtasis, y la 3, 4, MDA, o pilo de la del amor. Y la 3, 4, MDA, o EMA. Ya, se vio, con la Dra. Cruz, cuáles son los efectos. Obviamente, en los sistemas, pseudonimétricos, y docaminétricos, tiene un potente, inductor, la liberación, de 2,000, estoy viviendo, la recaptación, de estas anunias, y actuando, específicamente, como amonistas, de sus conductores, 5, 5, 2,000, 5,000, cuáles son los efectos, porque ya se vieron realmente, los que son los efectos, neurológicos, a nivel sistema nervioso central. Lo que se va a producir, a nivel, simpático, a nivel cardiovascular, la quicardia, aritmias, hipertensión, midiasis, y la erección, hipertensión. Si a mí me llega, un paciente, inconsciente, con un traumatismo, probablemente, que me hace falta, por una humanidad, y que, probablemente, puede ser, en estado de choque, pero, me llega, contagiar la hipertensión, pues, me está ocultando, los datos clínicos, de ese paciente. Y, por lo tanto, nosotros, ya podemos estar pensando, que manejo anestésico, le podemos dar, a nuestros pacientes. Obviamente, ya dijimos, que en la resistencia regional, pues, realmente, no estaría indicada, en los pacientes, en consumo agudo. En consumo crónico, hay que evaluar, realmente, la reserva cardiovascular, de estas personas. Porque, si son, constituyentes, o son los nervios crónicos, pues, puede haber, ya, falla cardíaca. Además, de falla, de pará. Es muy importante, saber también, quién metaboliza, a ese tipo de sustancias, principalmente, a nivel hepático. Y, la cocaína, principalmente, por, las polinesterasas, plasmáticas, y las hepáticas. Ante estas situaciones, administramos, o no administramos, su sinicolina, pues, por, los neurológicos y psíquicos, trismos, tendores, parestesias, perreferencia, ruxismo, misomnio, anorexia, alucinaciones, propostamente a la memoria. Y, aquí, por ejemplo, el efecto, sea de cocaína, o cualquier estimulante cardiovascular. Aquí, efectos subjetivos, adversos, y efectos residuales. Esos efectos residuales, se dan, posterior, obviamente, a que ha pasado el efecto de la droga. Nosotros, que las afetaminas, metafetaminas, y la cocaína, llegan a producir, una disminución del apetito. Cuando pasa el efecto, obviamente, el apetito se incrementa. Pero, igualmente, llegan a presentar, este tipo de sustancias, este tipo de alteraciones. Abulia, partidia, o ya, en una forma ya más crónica, anorexia, difícil para concentrarse. Nosotros sabemos, que las afetaminas, las usan, aparte también, y hay reportes, ¿no?, de estudiantes, para mejorar la concentración, para mejorar la memoria. Por eso, es en el momento, en que se está consumiendo. Posteriormente, pues ya, se llegan a presentar, este tipo de situaciones. Insomnio, perdida de la memoria, incapacidad para trabajar, de estudiar, lo que en un inicio, bajo el consumo, es lo contrario, posteriormente, se llegan a presentar, en este tipo de situaciones. No hay irritabilidad, depresión, valores musculares, y, falta, del deseo, por eso no es bueno, consumir este tipo de sustancias. hipertensión arterial, intoxicación aguda, aritmias cardíacas, asistorias, colapso cardiovascular, muerte súbita, infarto miocártico, hemorragia cerebral, coagulación intravascular diseminada, batomiólisis, insuficiencia renal aguda, fuerte esparticidad muscular, convulsión, esparticidad, hipertemia malina, hiperglicemia. todo esto, los usan en ese tipo de sustancias, mejor dicho, de drogas. Por lo tanto, nosotros, como anestesiólogos, tenemos que actuar desde lo que viene siendo la medicación preanestésica, la medicación preanestésica. Y dentro de esto, bueno, tenemos que yugular la tensión arterial y disminuir esas cardínias cardíacas. Tenemos nosotros que prevenir el impacto miocártico. Tenemos nosotros también que dar tras mejorar esa función renal. Evitar o prevenir las conclusiones. Tratar ese hipertermio. En muchos puede ser que no es hipertermio maligna. Pero, sospechen ustedes a algunos de sus pacientes que tengan el quirófano y que sin causa aparente y no por hipertermia maligna genética lleguen a tener problemas de hipertermia. Probablemente consumieron en un largo tiempo corto y en unas dos horas previamente cocaína o amfetaminos y metilamfetaminas. Hay también hiperglicemia. Por lo tanto, al haber hiperglicemia en estos pacientes pues también nos conlleva a mayor riesgo de infecciones en el postoperatorio. Sus efectos de euforia y sensación de despersonalización. Sinulación simpática. Vistacos. Modificación en la percepción del dolor por efecto analgésico. La cocaína principalmente llega a tener efecto de analgésico. Pero todos estos pacientes se han consumido de cocaína, amfetaminas, amfetaminas. Posteriormente, en la forma crónica tienen una disminución del lugar al dolor. Y son de las personas que más se quejan. Aunque sea un dolor leve, puede ser un dolor severo. Por lo tanto, tanto en el trans anestésico, como en el postoperatorio inmediato, debe tratar el dolor, como ya lo vimos en la práctica de la doctora Cerbato. Los águiles solos a este tipo de pacientes no les va a servir. Hay que hacer combinaciones. Les vamos. Entonces, por lo tanto, hay unificaciones de la presión del dolor. Dosis más elevadas de este tipo de sustancias van a utilizar 4. Sacitación, 5. Alucinaciones y paranoia. La fensiclidina, que es el polvo de ángel o la pilora de la paz, de los que es el grupo de la saída, que es la mina y la ketamina, conocida en los ángeles como estética de K o vitamina K. O sea, la vitamina K que usan ellos, no es la mucas que le inyectan a los niños o a los pacientes que tienen que hacerse con la población. Pero así es conocida en lo que viene siendo el idioma de estas personas que consumen este tipo de sustancias. Y realmente, quienes lo llegan a consumir en forma postulinaria son los anestesios. Los que los llegan a consumir, y que nos pueden llegar en forma de emergencia, son aquellas que se nos dan con alguna bebida a todos. Obviamente, volvemos a lo mismo, tipo de situaciones que se relacionan con el trauma con estos pacientes que ya lo vimos en la práctica anterior. ¿Qué pasa con estos pacientes que consumen este tipo de sustancias que incrementan la tensión arterial? Obviamente, sabemos nosotros que en pacientes con trauma nosotros podemos mantener una tensión arterial media de 60 a 70 milímetros de mercurio. Si aumentamos más esa tensión arterial que puede ser provocada por ese tipo de sustancias, hay mayor riesgo mayor riesgo de otro tipo de complicaciones. Por lo tanto, nosotros debemos conocer bien la farmacología de este tipo de sustancias así como lo que es la psicopatología del trauma. ¿A qué nos enfrentamos? A pacientes con intoxicación aguda, pacientes con intoxicación crónica, intoxicación crónica agudizada y pacientes que llegan a presentar un síndrome de obsidencia. Obviamente, como yo decía, sobre todo en las situaciones agudas en dado caso de los síndromes de su presión, la violencia es mayor en este tipo de personas. Muchas veces, aunque son amigos en este momento pueden ser enemigos. el manejo, obviamente, tanto del trauma como de la intoxicación aguda, siendo que en tiempos del principal enemigo de las víctimas del trauma típico, también con el consumo de este tipo de sustancias, usamos o no, usamos antagonistas. ¿Ustedes qué opinan? Que realmente no hay antagonistas para la cocaína, ni para las amretas ni para las amretas ni para las amretas ni para las amretas. Pero realmente para cualquier tipo de sustancias es mejor no emplear antagonistas. Pero sí vamos a hacer datos. Tenemos que evaluar las clases arteriales, exámenes de la doctora y especiales. En el tratamiento agudo, que era una de las preguntas que nos ha dado una de las doctores. Alfa, beta bloqueador. Si es muy agudo y la eficiencia que haría que está muy elevada probablemente la atención arterial, en primera instancia sería el desmodo. Según otro lugar, un alfa, beta bloqueador, que sería el abecador, y el tercer lugar es el profano. Antagonistas de los genales del calcio, de la familia, neuroelépticos, aquel que está más indicado es el aloferidor, más que lo que viene siendo el leído masoferidor. No sé de los que a lo mejor tenemos un poquito más de 20 años de edad, no de antigüedad y tratamos anestesias. ¿Alguna vez ustedes usaron de irromesio superior en algún paciente que consumía drogas o que consumía drogas? Llevarte la mano. ¿La llevaste todo de irromesio superior? Bueno, los pacientes si de por sí venían bajo situaciones realmente críticas, de alucinaciones, incongruentes, efectables, los pacientes se ponen más todo bien. Por eso es que se recomienda más el empleo del que es el aloferido. Necho de cepinas, ya mencionábamos el florex, el óxido y el diacepam en la distancia. Mirazolam tiene un efecto corto y posteriormente al empleo del mirazolam puede presentarse un síndrome de supresión. Lo que haces neonosculares. Esto, digamos, en aquellos pacientes que después se requieran que nosotros tengamos que mantenerlos. ¿Cuál vamos a usar? ¿No despolarizantes o despolarizantes? ¿Qué pasa si nosotros administramos su sinicolina? Ya dijimos que las administradoras plasmáticas principalmente lo que viene siendo la cocaína la cocaína la cocaína la cocaína ¿Qué pasaría? Obviamente se prolongaría más el efecto de la cocaína pero además ese paciente tiene aritmias ¿Estaría indicada realmente la cocaína los pacientes? Perdón. Y habitualmente ahora pues el glomodo rocuronio es el que ya habíamos. Para un manejo anestésico si contamos con si es atracudio atracudio ¿Cuál sería el problema con este tipo de pacientes? Si estamos en una si estas sustancias simplemente a la temperatura obviamente se me atravesaría mucho más fácil. Además son pacientes que pueden estar hipervemiculando también se modifica lo que viene siendo el equilibrio ácido-base o pueden ser pacientes que por el mismo estado de choque o sangrado pues también van a estar con una acidosis metabólica. Y esto también incluye como nosotros sabemos en el metabolismo de atracudio pues es atracudio. Entonces esto no es más que conocer la farmacología de nuestros fámacos y saber nosotros en qué pacientes a ver no es una receta de cocina hay en una literatura que menciona ¿Cuál sería el mejor inductor? aquel que menos efecto cardiovascular produce como sería una literatura. Pero hay que evaluar también si ese paciente sería candidato o no a la literatura. Y esa es una forma general pero no todos los pacientes son los mismos no todos los pacientes consumen el mismo tipo de droga. ¿Cuál es de los bloqueados musculares? Es aquellos que menor metabolismo apático tienen así como los alogenados. Pero en estos tipos de pacientes ¿qué puede suceder con los alogenados? actualmente ya no hay alocado ¿no? O hay alguien aquí todavía que siga usando alocado. Enfloramos. Ya más bien es exploramos o exploramos aunque con el exploramos acuerden ustedes que puede haber una activación también en el momento de la frecuencia cardíaca. Entonces en estos pacientes consumidores de drogas este tipo de apetaminas, metanfetaminas, cafeína, cocaína, estaría más indicado. El seboflorano por su bajo metabolismo hepático sería el que estaría más indicado. Porque recordemos también los efectos a nivel cardiovascular que llegan a producir también el seboflorano. Por lo tanto, el seboflorano si sería el más indicado. Los drogas industriales se promueven en primera instancia. Los peores o piaces como queramos mencionarlos. Puede ser el alfetanil aunque tiene un efecto corto, puede ser el fentanil o fentanil pero nunca revertir el efecto. Aquí hay una contradicción. Hay quienes mencionan que sí podemos usar el remifentanil pero, ya les dije yo, el quitar la analgesia justamente a este tipo de pacientes puede desencadenar un símbolo de supresión. Por lo tanto, si nosotros vamos a usar el remifentanil tenemos que dar la analgesia postoperatoria desde antes con otro tipo de fábricos. Porque si no se va a desencadenar ese símbolo de supresión a nuestros pacientes. No está conventicado completamente pero hay que dar una buena analgesia antes de quitar porque viene siempre con el fentanil. Si no, su fentanil fentanil y no revertir nunca a nuestros pacientes que ya van a revertir. Si nuestros pacientes continúan en este caso bajo los efectos del ulteriador bajo los efectos de los armonados de cualquier una de nuestras sustancias anestésicas hay que pasar a una unidad de cuidados anestésicos intubados y dejar que se metabolizan solo este tipo de sustancias. Pero también es muy importante aquí saber qué tipo de monitorización vamos a usar. Es obvio que en este tipo de pacientes ya veces se han empleado los cobertorios que son de pocaína que son crónicos en la plaza de Schwartz drogas en este tipo de pacientes. Debe de hacerse una monitorización invasiva en pacientes que están con afectaciones cardíacas. si no tiene afectación cardíaca puede ser que no usemos una monitorización invasiva podemos usar la mínimamente invasiva que está ahora de moda en el migileo etcétera. tenemos que ponerse entre las invasivas en la línea arterial posteriormente si es un paciente con trauma más aparte como si mueve drogas. Tenemos que usar antipiléticos y medidas generales para bajar la temperatura que la mayoría de esos pacientes que consumen afetaminas cocaína cafeína ketamina obviamente que nos van a llegar también con el hipertorio. Por lo tanto dentro de la evaluación anestésica la historia clínica exámenes de laboratorio de alimentos pertinentes monitorización dependiendo de cada caso en particular premedicación selección de procedimientos anestésicos interrogatorio ya lo vimos en la plática anterior. Nuestros objetivos principales la estabilidad cardiovascular esos pacientes ya nos llegan en estados nuestro objetivo es mantener esa estabilidad cardiovascular mantener oxigenados a los pacientes mantenerlos helados analgesia y prevención del síndrome de abstinencia es mejor tener este tipo de sueños y de las situaciones que luego los niños llegan a hacer y por la monitorización ya dijimos depende de cada caso en particular pero si los pacientes están llegando con arritmias o probablemente tengan datos en el área de urgencias de una isquemia pues hay que hacerlo mayormente invasiva a este tipo de pacientes analgesia regional en pacientes agudos de preferencia no porque realmente no van a operar por nosotros porque es muy ansiosos estimulados por lo que viene diciendo a nivel simpático pacientes crónicos a nivel pacientes crónicos puede ser que se empleen pero recordemos nosotros pacientes con un consumo crónico de este tipo de sustancias las catecolaminas pueden estar detectadas y por lo tanto con una anestesia general neuroarcial probablemente no se desencadene esa catecolamina compensatoria y los pacientes puedan caer más fácilmente en una hipotensión y probablemente no lo podamos sacar podemos contar con eferina y a veces hay reportes de casos que se han tenido que meter adrenalina o no adrenalina en este tipo de pacientes aún con la anestesia neuroarcial para poder subir la atención anestesia mixta o combinada en algunos casos se puede dar porque obviamente nos ayuda también la anestesia regional a proporcionar una anestesia una anestesia multidisciplinaria obviamente va a depender desde la casa en particular otra vez ya vimos obviamente los anestesicos locales pueden ser empleados o no en este tipo de pacientes anticolinétricos anticolinétricos les administraríamos a nuestros pacientes ¿qué efecto nos va a producir? a mente de la frecuencia cardíaca si de por sí el consumo de oxígeno se encuentra incrementado por la clandestaria que produce si nosotros le metemos a topino obviamente que nosotros vamos a llevar más fácilmente ese paciente al esquema mecánica de un paro utiropenoana bueno entre los hipnóticos podemos emplear el ecuminato a pesar de la supresión de los parionales que llega a producir podemos usar y intentar podemos usar nosotros lo que viene siendo el popopo en este tipo de pacientes para la inducción se ha visto que se iban a implementar las dosis en las situaciones de pacientes agudos y también en pacientes crónicos ahora bien con respecto a lo que vienen siendo los opiáceos en las situaciones agudas puede ser que tengamos nosotros que disminuir porque ya tienen un efecto analgésico pero también tenemos que están evaluando nuestros signos vitales si en caso dado no hay una respuesta al dolor porque aunque esté taquicárdico y se incrementa aún más probablemente nuestro paciente tenga dolor pero que puede pasar pues que tengamos en caso dado que nosotros administrar mayor cantidad de opiáceos ya mencionamos cuáles son los que tenemos que emplear y los alogenados pues sabemos que puede haber cierta factibilidad que se queden más abiertos cardíacos y pacientes que están taquicárdicos los mencionábamos que alocando pues ya no se emplean que sería más ese otro programa que nosotros estaremos administrando a los pacientes como yo les decía ¿no? a veces los hospitales donde trabajamos de ahí desde el sitio real desde el departamento pues el hecho de que nuestros pacientes lleguen con tatuajes pues obviamente nos quiere decir que probablemente no es un gran tipo de sustancia y ustedes saben que los tatuajes que se llega a poner para una persona valen por las personalidades ¿sí? probablemente sería posteriormente hablar sobre de la epidemiología y por qué tienen ese tipo de tatuajes pero hay personas que nos llegan con la Virgen de Guadalupe de un lado con el alacrano del diablo del otro lado porque son buenos son malos hay quienes llegan con la Santa Muerte ¿sí? hay quienes llegan obviamente con los nombres de varias personas o algún tipo de otro tipo de tatuajes se identifican que son de algunas pandillas entonces todo esto es importante que también nosotros nos vamos a reconocer ante estas situaciones y por lo tanto pues a mí en lo personal a mí a mí en lo personal si una persona me llega con un tatuaje en nuestro medio en este tipo de hospitales consume algún tipo de sustancia o ha consumido algo siempre interrogar de forma intencional y no decirle porque si yo te puedo poner puede contravenirse con lo que tú estás consumiendo necesito que me digas la verdad y realmente si nos empiezan a decir lo que le van a consumir y bueno obviamente los niños de la CAI consumen muchos tipos de sustancias obviamente está bien en algún tiempo van a estar también en el cielo y te amo los padres muchas gracias por la atención gracias